¿Quieres vivir la aventura de conocer el Paraguay? ¡Esto y mucho más en Descubriendo el País por el Trezo! Hola amigos, muy buenas tardes. Hoy, como todos los domingos, estoy de vuelta con ustedes para saludarles e invitarles a emprender un maravilloso viaje por ese Paraguay que no todos conocemos en Descubriendo el País y que nos permitió, durante más de una década de trabajo en la televisión paraguaya, conocer cada región de este maravilloso país, cuya naturaleza fascinante siempre nos cautivó, y a juzgar por los mensajes recibidos, también cautivó a nuestros televidentes. Pero uno de los valores más importantes que rescatamos en nuestros viajes lo encontramos en los distintos pueblos que luchan por mantener nuestra identidad a través de las distintas fiestas patronales y otras manifestaciones populares que hemos acompañado y promocionado en Descubriendo el País por todo el Paraguay. Por eso, hoy les invitamos a enviar sus mensajes, saludos y sugerencias al 3355. Y como siempre, antes de empezar el programa, queremos agradecer a Bemay Flores que todos los domingos nos regala un toque de hermosura a través de sus arreglos florales. A Café Ficha, el café del Paraguay, por el acompañamiento de siempre y a las profesionales de Zulema Spa, por el peinado a Nori y el maquillaje a Marta. Hoy, domingo 18 de enero, en Descubriendo el País, empezamos desde el noveno departamento de Paraguay, donde se realizó días pasados la quinta edición del Festival del Cerro Perón, precisamente en la cima de este cerro, rodeado de una vista maravillosa de la cordillera de los Altos que bordea a la capital del noveno departamento de Paraguay. De acá se ve que es una hermosa ciudad, rodeado de cerros, estamos viendo, ¿verdad? Y también es un lugar histórico, teniendo en cuenta que Paraguay es la cuna de la independencia del Paraguay. No sé si la cámara puede focalizar aquel cerro que se ve al costado de la ruta enripiada que se ve, ese es el Cerro Porteño, Cerro Porteño se llama, después de que General Belgrano vino, hasta el Cerro Mbae, Cerro Mbae realmente se llamaba, y los paraguayos, Manuel Cabaña y Gamarra, entonces opusieron a los militares argentinos y repelieron otra vez hacia Tacuari. Por eso Paraguay es la cuna de la independencia, teniendo en cuenta que esa batalla se libró el 19 de enero de 1811, cuatro meses antes de la independencia del Paraguay. Paraguay es la cuna de la independencia del Paraguay. Paraguay es la cuna de la independencia del Paraguay. Paraguay es la cuna de la independencia del Paraguay. Hoy estamos reunidos aquí en la cima del Cerro Perón, estamos realizando el quinto festival del Cerro Perón Paraguay. Y bueno, esta organización, cuya denominación es Asociación Ecoturística Cerro Perón, nos hemos constituido sobre tres pilares que para nosotros son fundamentales, ¿verdad? La conservación, la preservación y el mejoramiento del lugar, de este recurso orográfico que está plenamente en el microcentro de la ciudad de Paraguay, ¿verdad? Y así mismo, bueno, la expectativa, ¿no? Seguramente del público y cuénteme también de los números, ¿no? Seguramente que van a pasar en el escenario. Así mismo, Carlos. Estamos teniendo nosotros nueve números que vamos a estar presentando. Justamente arrancamos a partir de las 20 horas, estamos ahora mismo realizando algunos ajustes técnicos con algunos grupos musicales que van a estar justamente encarando lo que va a ser esta edición. Y bueno, contento porque el pasado festival tuvimos una afluencia importante, tuvimos más de 4.000 personas que estuvieron presenciando esta actividad y hoy día estamos proyectándonos como para recibir a 6.000, ¿verdad? Eso es lo que estamos realizando. ¿Y por qué 6.000? Porque justamente hemos tercerizado las ventas, las entradas y tenemos un parámetro acercado y aproximado a lo que va a ser entonces la cantidad de participantes para esta noche. Muy buenas noches para todos ustedes. Es un placer, un gusto estar hoy día compartiendo ustedes con nosotros aquí. Para nosotros también es un estímulo demasiado grande que Canal 13 esté presente a través de esta producción. Para nosotros es un orgullo y nosotros seguimos apostando a lo que es nuestro, lo que es la cultura nuestra, la cultura paraguaya. Entonces estamos más que nunca unidos los paraguayenses para estos grandes eventos que estamos haciendo en homenaje a toda la ciudadanía paraguaya. Porque yo creo que aquel paraguayo que pierde su identidad, que pierde su tradición, que pierde su cultura, es como si fuese que está perdiendo su identidad. Es por eso que día a día nosotros nos preocupamos por eso y encontramos gente como acá Alberto Franco y otras personas que están en su comisión directiva que también apuestan por lo que es nuestro. Y entonces estamos trabajando unidos más que nunca para el engrandecimiento de nuestra querida ciudad de Paraguay, que es el capital departamental. Yo soy el creador del festival del Cerro Perón, también el festival del Bacapí Popó en Kindi, el festival del lago Ipoá lo hicimos sobre la carrocería de un camión, no había escenario, el primer festival, y eso me ha producido un beneficio inestimable, una cantidad impresionante de amigos, de gente que te quiere bien. Y no termina ahí la historia, es lo que dije en el escenario. Quiero decir que ustedes pueden, sigan trabajando por Paraguay, pongan el empeño, el esfuerzo, con honestidad y pónganse a la bendición de Santo Tomás, que es el santo perforado del lugar, y puedan hacer maravillas por su ciudad. Dejen una huella por donde pasan. Las cámaras de Descubriendo el País acompañarán las fiestas patronales de la ciudad del Cántaro y la Miel, Itá, que empezarán el próximo sábado 24 de enero y culminarán el 3 de febrero con la solemne procesión en honor al santo patrono del Paraguay, San Blas. Los festejos incluyen nueve noches continuadas de festivales, además de fiestas taurinas y jineteadas. Todo esto con el marco imponente de la laguna de la gran ciudad de Itá, en el departamento central. El Hotel Vista Serrana, de la ciudad de Tobati, en el departamento de Cordillera, les espera este verano y les invita para enviar saludos, mensajes o sugerencias al 3355, para contratar las cámaras 0981 40 45 15. No se muevan que ya volvemos con más Descubriendo el País.